Bueno, muy buenos días a todos, los amigos de la prensa, muchas gracias por aceptar esta convocatoria a la conferencia de prensa de hoy. Me acompañan la señora Gíndeles González Rivera de la oficina de antelación al juicio, representación del presidente en funciones de la local 3573 de esa oficina de servidores públicos unidos. Me acompaña también el señor Radamés Urrutia, representante, presidente en funciones de la local 3559 de la administración de instituciones juveniles. Me acompaña también el señor Joshua Miller, doctor en economía de la American Federation of State County and Municipal Employees, que representa 1.6 millones de empleados en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Él es el asesor del Departamento de Investigaciones de Servidores Públicos Unidos. El señor Benjamín Borges, director de área de la American Federation of State County and Municipal Employees. Lo que nos trae en la mañana de hoy, en primer lugar, es denunciar las acciones ilegales del director del Departamento de Corrección en empresar todo un proceso de reorganización de la agencia sin tener el aval y la autorización de la Asamblea Legislativa. El pasado 14 de septiembre, el 2010, se erradicó el plan de consolidación, de modernización, de reestructuración del Departamento de Corrección, producto del Consejo de Modernización de la Rama Ejecutiva que nombró el gobernador Luis Fortuño. Ese consejo le entregaba a la Asamblea Legislativa unos planes que tenían que tener el aval de la Cámara y del Senado. No obstante, mientras eso todavía está aquí en proceso de vista pública y no se ha llevado a votación por ninguno de los dos cuerpos, desde hace un tiempo ya, el secretario de Corrección, violando la ley y burlándose también de la Asamblea Legislativa, comenzó todo un proceso de consolidación de las diferentes ramas o agencias que él está bajo el secretario de Corrección, entiéndase la oficina de servicio con alteración al juicio y la administración de instituciones juveniles, entre otras. Hay que recordar que en el pasado cuatro año, el señor Miguel Pereira inició también un proceso de reestructuración del Departamento de Corrección y la quien era presidenta de la Comisión de Gobierno y ahora es presidenta de la Cámara de Representantes. Llevó un recurso a los tribunales para detener esa acción de Pereira porque no lo podía hacer unilateralmente sin tener el respaldo de la Asamblea Legislativa. En aquel momento, que es el caso KLAN 0800 503 del Tribunal de Apelaciones, finalmente ganó la posición de Jennifer González y se detuvo ese proceso en la pasada administración. Por tal razón, si alguien sabe que este proceso no se puede hacer sin autoridad de la Asamblea Legislativa, son los presidentes de los cuerpos y los presidentes de la Comisión de Gobierno. No obstante, el secretario de Corrección, burlándose de la Asamblea Legislativa y en una clara violación a la ley, inició unos procesos serios que no solamente están poniendo en peligro los servicios que da el Departamento de Corrección, sino incluso que ponen en peligro la seguridad del pueblo de Puerto Rico y más adelante cada uno de los representantes sindicales de esos departamentos o programas bajo el Departamento de Corrección, así se lo van a explicar. Pero específicamente, el secretario de Corrección ha empezado a hacer cambios para eliminar las unidades o servicios de la oficina de servicios con alteración al juicio, tales como servicios de mensajería, sistemas de información, eliminación de personal que atiende asuntos específicos de recursos humanos, ha iniciado la consolidación de los programas de supervisión electrónica de la oficina de servicios con alteración al juicio y el programa de arresto del Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como el traslado del programa de ayuda al empleado de la oficina de servicios con alteración al juicio al Departamento de Corrección, ha hecho cambios que han afectado el funcionamiento de la administración de instituciones juveniles y el desmantelamiento de programas y unidades esenciales en específico, la consolidación de la unidad de oficiales de servicios juveniles y la unidad de agentes de seguridad. Esto es sumamente peligroso y el representante sindical de los empleados de instituciones juveniles va a explicar lo peligroso de esto. Cabe destacar que mientras todo esto está sucediendo, que el gobernador de Puerto Rico tiene conocimiento, que el secretario de Estado tiene conocimiento, se están burlando del país y se están burlando de la Asamblea Legislativa porque mantienen un juego de vistas públicas en el Senado y en la Cámara mientras ellos, con el poder que ellos entienden que tienen autorización de la Asamblea Legislativa, están violando la misma. A esos efectos, hemos radicado una resolución donde se le ordena al secretario del Departamento de Corrección y Habilitación del Estado Libre Asociado, desistir de adoptar medidas para desmantelar o eliminar unidades, servicios o programas en las siguientes entidades, administración de instituciones juveniles, oficinas de servicios con alteración al juicio, la Junta de Libertad bajo palabra y se ordena además al secretario presentar un plan detallado ante la Asamblea Legislativa los próximos 30 días que revierta los efectos de las medidas de reorganización que ha adoptado que son ilegales. Así que estamos dedicando hoy esta resolución para que tanto la Cámara la apruebe y luego el Senado, no solamente deteniendo un acto ilegal, sino dándose a respetar la Asamblea Legislativa que está siendo burlada por el Ejecutivo. Adicional que no me reconoce que también está Erick Caraballo, coordinador de la compañía de corrección de la SRE. Quiero hablar con ustedes en este momento a Gildren Bolzales Rivera de la Oficina de Servicios de Alteración al Juicio. Ella es la presidenta en funciones de Servidores Públicos Unidos en esa agencia. Gildren. Muy buenos días a todos. Yo represento a los empleados unionados de la Oficina de Servicios con Interacción al Juicio. Ya anteriormente hemos ido a vista pública en el Senado en referente al plan de la reorganización y hemos denunciado que el secretario Carlos Molina ya ha empezado un plan de integración, tanto de la aplicación de corrección con la Oficina de la OSA en una de las áreas que, pues, me incompece más porque es ante la seguridad pública del país. Él en este momento ya tiene bajo una misma estructura, bajo una misma oficina la unidad especializada de investigaciones y arrestos de OSA junto con la unidad de monitoreo electrónico del departamento de corrección. Son unidades que en realidad trabajan con una población totalmente diferente. Unos son como una población civil al cual le han imputado unos delitos graves y la otra población es una población sentenciada a convicta que está entonces cumpliendo con una probatoria. Por tal razón, en este momento, como tenemos las funciones de esos empleados, es difícil saber en qué momento va a entonces pesar más que las funciones de OSA para cumplir con unas leyes ya establecidas, tanto como la ley 99 que brega con la violencia doméstica y la supervisión electrónica, o si pesa más cuando hay alguna violación de uno de los que están sentenciados. Para dar un ejemplo, si en el mismo vehículo sacamos entonces a un oficial de corrección bajo el departamento de corrección junto con el de OSA para hacer unas instalaciones de supervisión electrónica o supervisar a alguno de los clientes de la muestra, si en ese momento hay una fuga en alguna de las instituciones, ¿cuál va a ser el peso? Si hacer entonces una instalación o bregar entonces con la persona que se fuga en una institución penal o esté cumpliendo con una de las condiciones. Otra de las áreas que él está haciendo función a través de un pacto que él creó junto con los directores de las agencias bajo la sombrilla es que él puede entonces utilizar empleados de las diferentes agencias para cubrir unas áreas en cualquiera de las agencias. Esto lo hizo a base de la ley 7, la ley 7 en el día de hoy vence, pero también está utilizando como este excusa la ley 70 para indicar que en unas áreas hacen falta unos empleados, entonces él puede mover esos empleados de un área a otra sin ir realmente utilizando las leyes vigentes. Tanto la ley 70 brinda cuáles son las medidas con esos empleados y está la ley 184 que también entonces indica cómo va a ser entonces un traslado de empleados o un destaque. Pues realmente como tanto ya pertenece a la oficina 12 de la área abandone su área de trabajo para entonces realizar otras funciones. Esto sin que medie realmente pues lo que estipuló a la ley ya sea un destaque administrativo o un traslado de empleados en su presentación y al final todas las preguntas que ustedes quieran las van a contestar. Con ustedes. Gracias. Gracias.